Pidió que tanto el delegado de Conred y el gobernador departamental hicieran una visita de campo para buscar una solución definitiva para la carretera hacia San Carlos al Zatate. Es el alcalde municipal Nelson Gómez quien nos amplía esta información. Sí, siempre que estamos va haciendo la gestión porque es una necesidad no solo de uno sino de todo el pueblo. Pues como vemos pues gracias a Dios pues ya hasta acá eso pero se necesita más. Creo va que otro par de camionadas pero lo que decían acá con Don Otto va que tal vez no sería solo eso sino tal vez ponerle más transversal. ¿El transversal de mayor tamaño y también mantenimiento al mismo señor alcalde? Sí, es lo mismo. Lo único es que como acá no hemos entendido que es Caminos y es Covial los que supuestamente tienen este trayecto de esta carretera. Por lo cual la municipalidad no puede hacer una inversión porque no caemos para el menor para la gestión de fondo. ¿Cómo se logra hacer por lo menos paliar la situación en este momento? ¿Cómo se logra paliar la situación por lo menos en este momento? Bueno, aquí con la ayuda de los vecinos también va y de acá del señor de la arenera también va que nos ha echado la mano. Sin embargo usted está pidiendo que las autoridades intervengan ya para esta situación. Sí, eso es la intención de nosotros de que se repare también esta carretera porque caminos tiene mucho que ver acá y por lo tanto pues también vamos a hacerle una solicitud a ellos a ver qué pasa. Siendo claro señor alcalde, en este lugar donde estamos ahorita, ¿qué es lo que les afecta a San Carlos al Zatate? ¿Esto a quién le pertenece? Aquí pertenece a Monjas y de aquí para adelante pues le pertenece a Jalapa. Nosotros de aquí va hace como unos 3, 4 kilómetros pertenece al Zatate. Lastimosamente pues así son las cosas va, intervienen 3 municipios, pero los afectados somos nosotros. ¡Gracias!